Cuando la luna te encuentre, dile a que te has escapado pa' dime Y que ya no le teme lo que sienta, yo guardo la forma Bancarlo arriba, tú sientas lo que es tanto, pero jura que tú sientas Cuando te encuentres la luna, dile a que no estás perdida y que solo estás buscándome Solo tú a querernos y tú ya contigo responas, fuma y de la única manera que sea, siempre te voy a querer De la única manera que sea, insuficiente pero sincero tal vez Veo conveniente el alejarte de mi reggae, pero no sé si soportar Odiosa o es que ha sido feliz, como tú antes que yo Te miro mientras duermo, frágil porque te he rompido Todos los días riego la rosa que te marchitó Quisiera entrar tu mente pa' saber si soy mejor Dime pa' ti si es suficiente, si o no Tengo miedo de que te des cuenta que no te merezco Tengo miedo de que te vayas cuando me acuesto Siento que me culpa si te suelto Cuando la luna te encuentre, dile que te ha escapado pa' verme Que ella no le teme a lo que siente, yo guardo la sed Porque algún día tú sientas lo que tanto por ahora que siente Cuando te encuentro en la luna es la que no estás perdida y que solo estás buscando más Solo tú a querernos y tú ya contigo responas, fuma y de la única manera que sea Tú eres mi medicina y pienso la suerte que tengo Pero te estoy consumiendo sin haberle yo el prospecto Tan habito a lo nuestro y tú tan arisca que siento Que no dejas compararme con lo que un día fue vuestro Usar la mentira pa' ser pelea es un invento Yo no puedo disfrutar con las cosas que no las siento Eso es tan real, como pa' mí es lo nuestro Y como el aprendiz siempre supera a su maestro No consigo estar despiertas Ni quiero que me despiertes No quiero perder la suerte Es un papel a obtenerte Cuando la luna te encuentre, dile que te ha escapado pa' verme Y que ella no le teme lo que siente Yo guardo la fe De que algún día tú sientas lo que es tanto perjura que tú sientes Cuando te encuentro en la luna es la que no estás perdida y que solo estás buscando más Solo tú a querernos y tú ya contigo responas, fuma y de la única manera que sea Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer Siempre te voy a querer